qué pasó con la empresa y mañana lo vamos a buscar para transmitir su cumpleaños y le vamos a traer un regalito también pero le faltó que le pintara la barba nosotros tenemos que demostrar lo que no no que no puede esconder las canas de los años mario esta es una elegancia algo blanco aquello se siente orgulloso para todos los años que tengo de esas canas hay muchos niños que mueren apenas de hacer porque madre los aborta y hay muchachos de 15 y 18 años que mueren y chingo con 50 mamba pero este el apóstol le tira duro estuve en una predica que hay viejos que de 50 años de 50 años y que no deja los vicios que tienes que ver la vida privada de cada persona porque incluso dios nos da libre al pedrillo lo bueno no tiene que opinar porque quienes somos nuestros para tirar una piedra a nadie nosotros no podemos señalar a tal perdona porque tenemos que ver nuestros defectos mandarme un mensaje al apóstol santiago zúñiga como que él está aquí de frente viendo vale yo entiendo su forma de hablar y todo pero usted tiene usted no tiene permiso de hablar de cualquier persona porque no está actualizado porque usted quién es usted es una persona normal como cualquiera usted tiene que respetar la privacidad de cada persona o sea como sea estudioso o apóstol lo que usted piensa en su vida pero incluso mi dios nos trata así porque dios nos ama y él nos va a jugar conforme nuestras obras vos crees que está bien lo que él se autodomine apóstol no eso es de los tiempos antiguos de moisés ahí porque él dice que él es el último apóstol la ignorancia de él en la mente de él porque dice la biblia que los designios de dios ni aún los ángeles saben incluso para dios mil años como un día y mil días como un año así es así es correcto entonces dios dios es el eterno y nosotros somos una sombra en esta tierra mario mira nosotros vamos a aparecer de este mapa desde el apóstol santiago que él hable y esto y el otro yo lo respeto él porque no en su carro pero porque él no hace una campaña evangelista para sacar a mucha gente de las calles que andan perdidos en el alcoholismo y drogas y tantas cosas y porque no es una campaña a nivel de tocó en el que en el estadio no hablando por el carro y que esto entonces no tiene amor para el próximo para la gente que anda perdida morir en los vices en drogas en robos en prostitución y tanta pendejada porque no hace una campaña internacional para que la gente no marino lo hace ni lo hará no tiene amor para el problema se perdió el amor al prójimo en lo que anda utilizando la publicidad en un carro que santiago son usted no cree que es buena la publicidad que edifica a muchas personas que escuchan la palabra si la escucha pero con la forma que él habla no es correcto porque él tiene que tener ética y moral y yo creo que él no la tiene él habla de una forma personal y perdida porque no mario nosotros somos pero él dice digo que él predica el verdadero evangelio no es la forma que predican no porque si tú te vas a los evangelios de la biblia en los tiempos antiguos hombres hombres eminentes como el profeta juan el baptista que predicaba en el desierto y saúl y david mucho eminencia pasa lo mundo para una eminencia en el eclesiastes cuando tú te vas a esos libros bellísimos como habla la expresión verdad yo no tiene expresión de eso y el conocimiento de donde lo tiene ya que anda perdido podemos decir cuando partido porque él tiene que darle cuenta de de todas palabras que no hablan y de todas palabras que no hablan para dar cuenta yo imagínese cuántas cuentas vamos a dar entonces si es por palabras pero si nos arrepentimos y vamos al camino de la obediencia a la puerta desde hay puertas de dimensiones perdón no se acuerda de nuestros pecados porque hemos cambiado es un nivel espiritual mario no podemos entrar en eso porque estamos en el mundo pecaminoso pero para mí consejos que él dejé andar con idolatría que anda hablando jingo es es bien conocedor de las cosas de dios verdad la verdad de la billy graham quien era billy graham un talentoso como 12 presidentes de eeuu ya murió pero quedó el legado de él joy meyer joy meyer ya tiene un ministerio joy meyer una mujer talentosa que lo admiro el doctor armando el dulcín de méxico otro talentoso entonces no los guardaron marito él anda ganando a ver ignorancia usted cree que se va a repetir la historia de cuando perseguían a los cristianos como los tiempos mario ahora la gente no predica de dios para la iglesia por allá por acá dispersos no va a llegar tiempo que no va a escuchar la palabra tenemos que tener en la mente porque va a perder mario mira la guerra de ucrania con ese loco satánico de vladimir putin una guerra sin sentido le llamo yo y que todavía está vigente eso ya cinco meses en ucrania todavía acá nosotros ya estamos armados pero el problema sigue ya miles de muertos y los países de europa que hacen nada de la historia pero en otra próxima vamos a seguir si hablaremos de las que la persona no manda y los comentarios ok bueno él es el famoso y reconocido jingo mire mire me en comando este hombre con esto nos despedimos